Creo que eran cientos de hombres y aquel maldito ruido ensortecedor parecía la voz del mismísimo diablo. En 1808, Bruch provocó con su tambor la huida de las tropas napoleónicas, gracias al eco de las montañas de Montserrat. Ahora, el director Daniel Ben Mayor lleva esta leyenda a la gran pantalla. Yo creo que es un tipo de género que no se estila mucho en nuestro país, pero que siempre lo hemos visto en otros lugares con otro tipo de marcos históricos y por qué no nosotros exportar nuestra historia y nuestro héroe. ¿Cuántos mataste? Bruch. Me llamo Juan. No me gusta que me llamen Bruch. Entre los protagonistas, Juanjo Ballesta, que da vida al joven Bruch. No había oído nunca hablar de esta historia, ya la gente me empezó a comentar, cuando se hizo público la gente se enteró, pues ya cada uno me contaba su historia, lo que había oído de Bruch y lo que no había oído, más en Barcelona, aquí en Madrid. Poca gente lo sabe, así con esto ya se entera. Y un Santi Millán que se pasa al bando de los malos. ¡Aquí de las casas o arrasaremos el pueblo! Para cualquier actor, el poder cambiar de registro, el poder cambiar de género, es lo que deseas. El film promete grandes dosis de aventuras. Aquí dicen acción, a correr, a subirte por las paredes, a pegar tiros, a bichar... Aquí cuando dicen acción, es acción de verdad. Esa acción de verdad. Bruch, el desafío, se puede ver en los cines desde el 22 de diciembre. ¡Deja de la noche, no morirá! ¡Gonsuaro! Si le mata, le convertirá en una leyenda. Quiero su cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!